Y llegó el momento, Karina está conmigo, Karina Bolio, felicitaciones, un beso muy grande, la verdad que me encanta que estés acá en Buenos Aires conmigo. Muchas gracias, la verdad me siento muy feliz de estar en este momento acá, al margen de emocionadísima por lo que implica, es un sueño poder compartir un ratito de tu programa. Y le tenemos que agradecer especialmente a Pinturas Eterna, que bueno, cuando arrancamos en marzo, fue más o menos charlando con Rubén y con toda la gente de Eterna, que querían hacer este concurso con los talleres de todo el país. Parece increíble que llegó el momento que están las ganadoras, y bueno, que vos hoy venís, después va a venir la otra ganadora en el próximo programa, Karina, que te venís desde Neuquén. ¿Cómo fue participar? Contame. Todo el taller. Fue muy lindo, porque la propuesta era muy interesante. Ellos lo que pedían era que utilizáramos la mayor cantidad de productos Eterna, y a mí lo que se me ocurrió es hacer algo súper participativo, porque son 30 personas las que asisten al taller, y es muy difícil seleccionar una obra entre tantas. Sí, yo decía, ¿cómo lo harían eso? Bueno, a mí se me ocurrió, este año nosotros estamos ocupando un espacio en un lugar donde funcionan talleres de mandalas, y conozco el funcionamiento de un mandala general, un mandala que se divide, que se fracciona y que se pinta de manera individual y después se une. Teniendo en cuenta todo eso, a mí se me ocurrió hacer un mandala grande, y lo seccioné, lo dividí en 32 piezas, que son la cantidad de alumnas que tenemos en el taller. ¡Qué linda! Cada uno se llevó una maderita con un pedacito de papel que tenía unas líneas, y la consigna era pintarlo como quieras, usando todas las técnicas que puedas. Y este fue el resultado. Lo único que hice fue el trabajo de deshacerlo primero y hacerlo después. Y unificá que quedó perfecto. Y después lo unifiqué con el delineador. Vamos al paso a paso para que lo puedan ver y hacer en casa, porque es una excelente idea y toda con productos Eterna. Cari, ¿y la primera parte es transferir el diseño? La primera parte es hacer el diseño. En este caso trabajé con papel sulfito. ¿Por qué? Porque voy a sublimar. Y esta base, este papel, sirve además para transferir la pintura para sublimado. Hacemos el diseño, lo pasamos a la madera a través de un carbónico, y luego seleccionamos algunos sectores donde vamos a sublimar. Por el lado opuesto, por el lado inverso, trabajamos con la pintura para sublimar. En este caso utilicé tres colores, magenta, rojo fuego y amarillo fluo, y lo trabajé con esponja. Con esponja. Cuando se secó la pintura en el papel y la base, secó ya la base para sublimar superficies rígidas, entonces lo vuelvo a colocar y lo transfiero utilizando la plancha. Con la plancha. Una vez que hicimos eso, vamos a obtener este resultado. Acá está sublimado. Acá está sublimado. El siguiente paso es trabajar el fondo. Para eso vamos a utilizar esmalte al agua. A mí me gusta mucho el color Celeste Bahía, por eso lo elegí para este proyecto. Simplemente es una mano muy tranquila y prolijita, llegando bien a los bordes con mucho cuidado. Y lo dejamos secar. Queda buenísimo el esmalte. O sea, si se pasa ahí, queda muy bien para fondos y bases. Es hermoso. Además es una pintura muy agradable para pintarla, para utilizarla. Una vez que tenemos todo el fondo pintado, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar otros tramos donde vamos a colocar decoupage. A mí me gusta reutilizar, reciclar materiales. En este caso lo que utilicé fueron restos de servilletas que había en el taller. Por lo tanto van a ver que en esta madera trabajé con un color, en el trabajo terminado hay otro. Y en otros pasos más avanzados también tenemos servilletas de otro tono diferente. Aún así, combinando todos los colores y todas las técnicas, se puede lograr un trabajo armonioso. Y lo que quiero contarles ahora es el falso vitro. Yo ya tengo avanzado un pedacito con pasta de relieve ya colocada para que se secara. La forma de aplicarla es simplemente deslizar con la mayor seguridad posible el pomo y ejerciendo una presión constante. Un poquito de paciencia y práctica, nada más que eso. ¿Y te sirve como contenedora para las lacas? Contiene la laca, exactamente. Mirá que bien. Y lo que hice fue generar unos espacios intermedios. Ahí tenés pasta de distintos colores. Sí, hay en peltre, en plomo y en plata, que son los que a mí más me gustan. Qué divino para el falso vitro. Es hermoso. Una vez que secó la pasta de relieve, vamos a trabajar con laca vitral. Ahí tenemos unos colores divinos de laca vitral. Este voy a ir abriendo otros colores y la vamos a ir aplicando. La laca vitral se coloca por goteo, se aplica el producto. Una vez que tenemos un poquito en la superficie bastante... Simplemente lo que hacemos es deslizarla hacia los contornos. Y a mí lo que me gusta hacer es, cada tanto, utilizando el dimensional cristal, dejar caer algunas gotas que generan un efecto súper interesante. Ahora cuando empieza a correr se forma como una perlita. Parece como que hubiéramos incluido vidrio. Divino, ¿eh? Como próximo paso, lo que nos queda es trabajar un poquito con textura. Para eso vamos a utilizar gesso, que en este caso lo vamos a utilizar coloreado. Simplemente colocamos un poquito de gesso, un poquito de color coral y lo mezclamos. El gesso lo vamos a aplicar como una capa. Muy bien. Más o menos pareja, tratando de no sobrepasar al borde negro, pero no hay problema porque eso de última después se puede retocar. Perfecto, me encanta el color que quedó. Quedó un color coral, lo que pasa es que con el blanco del gesso se aclara. Entonces, si queremos lo podemos hacer más oscuro también, agregándole más pintura. Muy bien. Una vez que tenemos cubierta la capa, simplemente lo que hago es texturar. Perfecto. Y cuando ya lo tengo texturado, mojo un poquito con rojo, descargo y genero otro contraste. Muy bien. Donde quiera. Y hasta donde quiera, puedo usar también amarillo, puedo usar el color que quiera. Y acá tenés preparado ya para el foil que está buenísimo. El último paso es poner algunos toques de brillo. Yo ya tengo colocado pegamento multipropósito que lo dejé orear a punto mordiente. Que queda transparente. Es cuando queda transparente y fíjate que pega pero no te ensucia el dedo. Perfecto. Ese sería el punto ideal. Lo que vamos a hacer es simplemente apoyar el foil y lo despegamos y se produce la magia. Mirá qué lindo. Qué belleza. Muy lindo. Una maravilla. Vamos a aplicar un poquito más. Y vemos que el trabajo queda impecable. La verdad que felicitaciones. Impecable. Quería, antes de seguir, quería que veamos un poco que me cuentes. Acá hay un montón de técnicas para que lo veamos bien en detalle. Todo este trabajo que es una maravilla. Cada uno de estos pedacitos fue hecho. Por una mano distinta, por una persona diferente. Ahí también hay craquelado, que yo no lo incluí en mi trabajo ahora. Tenemos detalles de puntillismo que se usa muchísimo. Sí, qué lindo. Lo podemos hacer tanto con esmalte como con acrílicos. En general, en cualquiera de los casos, utilizamos la parte de atrás del pincel y con eso vamos fabricando los puntitos. Y después hay hasta mostacillas pegadas, hay lentejuelas, hay un poco de todo. De todos los materiales que dan vuelta en el taller están un poco reflejados ahí. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Estamos con el cuadro hermoso. Hermoso, sí, la verdad que sí. Toda la experiencia fue súper invaluable. Bueno, mandamos un saludo a tu taller. Por favor, a todas las chicas del taller de cara. Esto es de ustedes, así que se merecen. Y a mi familia de Neuquén. A tu familia de Neuquén, a toda la gente. Y va a venir Gabriela, la ganadora. Fueron dos ganadoras. Fue compartido. Compartido de Pintando Sueños de San Antonio de Areco. Viene la próxima, así que ahí, con nuevas clases. Gracias. A ustedes. Y gracias, Eterna, por supuesto. Y un aplauso para la ganadora. Gracias. 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 Gracias.